Tengo talento, mucho talento El corazón te dice que hoy mi vida va a cambiar Tengo talento, mucho talento Comenzamos con Carla y Manuel, los hermanos de YouTube Hola, tengo 15 años Hola, yo tengo 14 años y venimos de Odessa a Texas Somos hermanos y vivimos con mi papá, mi mamá y nuestra perrita Bonay Nosotros somos un dueto, comenzamos hace dos años Y empezamos a subir videos a nuestras redes sociales Aunque tienen que mejorar, pues mi corazón me dice que les dé el pase Gracias, gracias Wow, si viste que Pepe Garza tiene corazón Si, yo pensé que no tenía Y nosotros le llegamos al corazón Por las calles ya me miraron pasar ¡Fuera! 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 Ese viento me traerán Caravanas a lo lejos se verán El equipo siempre listo pa' campear Me gusta la banda, me gusta el norteño Bailar las plebiditas me pone contento Y hacia Prada, Puchi, tal vez Ferragamo Listo con estilo pa' que la jugamos Es una lástima que ese fuego no sea de verdad, porque a lo mejor si hubiera aprendido, en serio, si hubiésemos salido corriendo y se hubiese evitado esto que le salió muy feo. Que una lástima, porque la vez pasada estuvo muy bien. Los 100 mil dólares, a lo lejos los verán, como dice la canción, porque no se van a ganar. Pepe, nomás fue al principio, no se ha exagerado. Por momentos así, es por lo que inventaron el Tylenol definitivamente. Hay una realidad, talento sí hay, pero pues hay que ver qué les depara la noche. Vamos a ver el jurado VIP qué opinan de ustedes. Y a hacer tu mamanda, de bonito, de bonito. Usted es un gran cantante, mi compa Efra. ¿Qué vio esta noche? Me sorprendieron un poco yo, desde un principio hubiera pensado ver un hombre y una mujer cantando. Obviamente la mujer va a ser segunda y lo estaban haciendo al revés. Tienen estilo para cantar totalmente, así es que siguen echando ganas. Aquí a lo mejor esta noche no les salieron las cosas muy bien, pero no se les cierran las puertas. Sigan tocando, sigan adelante y tarde o temprano van a tener esa puerta abierta. Gracias. Gracias. Ay, está bien triste. No, 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 ahí va lo que yo quiero decir. Sí, esta noche a lo mejor hubo cositas, pero sí creo en su talento y les quiero felicitar por lo que están haciendo. Y estoy seguro que muy pronto los va a ver triunfar, viejo. Échenle ganas. Más en tus compañeros, mis vidas hermosas. Además, cabe aclarar que solo tienen 15 y 14 años, que eso es muy importante que lo sepamos, unos grandes talentos. No, pues lo que es lo que es. Yo a los 15 años no tocaba así de bien como este amigo. No, ¿y ahorita a los 85? No, pues tampoco, nunca toco guitarra, o sea, estoy igual. Continuamos con Alberto Sandoval, el flaco contestón. ¿Cuántos años tiene sin comer? ¿Usted cuántos años tiene comiendo? Tengo 18 años, vengo de Zacatecas, México, y ahora vivo aquí en San José, California. Como vengo de una familia muy humilde, a los 14 años me tuve que cruzar de ilegal a Estados Unidos para buscar un mejor futuro. No fue nada fácil, pero la vida da recompensas, y la mía fue cantar por primera vez en el gran escenario de Tengo Talento, Mucho Talento. El paisaje más hermoso que he mirado. ¡Fuera! ¡Fuera! Si te parece... Para estos cuartos de final, me estoy preparando para vencer todos mis miedos. Y prepárense, porque esta noche voy por mi pase a la semifinal. ¡Fuera! Mira, Alberto. Dígame, dígame. ¿Cómo te preparas después de que te viste en la tele? ¿Te criticaste y algo? De hecho, sí, yo me critiqué yo mismo tres veces, de tres ocasiones que yo sentí que me desafiné. Me dije a mí mismo, me dije, ¿mí mismo? Lo hiciste feo aquí, ¿verdad? En estas tres veces. ¿Y entonces, para qué volviste? ¿Si sientes que pudiste resolver eso? Ok, volví porque yo siento que lo puedo hacer un poquito mejor esta vez. No te quiero poner nervioso, pero hoy tu canción es una canción de voz de mando, que resulta que aquí están los hermanos Gagiola. Sí, no, o sea, por eso yo me puse, no más nervioso, pero sí me... ¡Ay, Dios mío! Ya viejo, si te cruzaste la frontera a los 14, los demás están comidos. Es cierto. Eso sí. No pasa nada. ¿Quieres decir algo, Jorge, antes de que empiece, a que mi compa? No, 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 que le eche el corazón. Es una canción romanticona, así que... Corazón sí le pone afinación, es lo que no, fíjate. Pero bueno, esperemos que el corazón funcione. ¿Tienes talento, Op? Digo, Alberto. Mucho talento. Estamos molestos, sufriendo por nada. Aunque te diré un secreto, te miras linda enojada. Te hice un par de besos, le mezclé guitarra, tal como lo siento, con estas palabras. Me inspire en tus besos, tu linda mirada, dueña de mis sueños. Mi niña adorada. Muchas gracias. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Para un karaoke, perfecto. Muy bien. ¿Tú lo ves? Llevamos 100 mil dólares aquí en Medigo, el de los lentes. ¿Cómo no? Sí, lo veo. Sí, cómo no. Pues yo, independientemente del premio, vine más que nada para que la gente conociera más o menos mi voz, que opinaran sobre mí y pues... Qué bueno que no viniste por el premio, porque no te lo vas a llevar, hubiera sido como una decepción. La verdad, la verdad, me tranquiliza eso, me tranquiliza. Me da más gusto que no me hayas puesto el fuera. Me da mucho más gusto que... Eso es cierto, que fue un poquito mejor, que lo hice un poquito mejor que la otra vez. Vamos a empezar con vos, demando que ellos den el primer comentario para ti. Le damos felicidades, se necesita valor para estar aquí. Pepe es poquito... Es duro. O bastante duro, pero varios en el género regional mexicano no han sido las mejores voces y han tenido una carrera bonita. Es cierto. Muchas gracias. A mí se me hace muy simpático, mi compadre. Además de que sí, la verdad, saliste bien de la roda. Felicidades y ojalá que el conjunto de votos te sea favorable. Muchas gracias, muchas gracias. A mí me gustó. Nada está dicho, Alberto. Nos vemos al final del programa. Muchísimas gracias. Con permiso. Esa es mía. Un perdido, un perdido, un perdido. Anda bien enamorada de la del bajoseste, ¿verdad? ¿Cuántos somos ya los locos? Recibamos a Tania Reyes, la Fabulei. Hola, hola. ¿Se pueden dar pases antes de que canten o tengo que esperar a que...? No, tienes que esperar, tienes que esperar yo. Cuando estaba cantando, yo veía que les estaba gustando a los jueces. Los veía que movían la cabeza, aplaudiendo, fabulosos. Y fabulosamente quise lucirme al final por los nervios, no sé por qué. Me salió un gallo de los que salen las mañanas. ¿Fuiste a terapia para ya olvidarte de ese error? No, sí, estuvo muy penosa. O sea, qué vergüenza. Pues me estoy preparando para que ya no haya ningún tipo de error, para que vean que sí puedo cantar. Ella te dio algo, mientras tú te arriesgabas. Yo te lo di todo, tú no quisiste nada. Ella es un segundo, y yo era para siempre. Algo pasajero, te condenó a perderme esta cela. Y si a ella, ella, porque aunque sea tan bella, ella, cada que te acaricie tu piel ya tendrá mis huellas. Hoy quiero decirle a ella, que si fue así conmigo, también lo será con ella. Muchas gracias. Muchas gracias. La verdad no es el nivel que yo estoy acostumbrado para cuartos de final. Yo así no voy a participar cuando venga alguien que haga pena, me llama, le voy a estar... Te voy a proponer algo. A lo mejor lo que le gusta es un estilo más, este... Ay, Pepe, no lo es así. Don Cheto, vaya por Pepe, esto es una locura. Yo no estoy de acuerdo con mi compa Pepe Gaza. Yo tampoco. ¿Por qué se va? Yo creo que Tania... ¿Qué le pasa? Eh, hace cosas muy bonitas con su voz. Y las partes que no son nada más por falta de concentración. Porque puede hacer cosas muy... No te esperabas esto, mi amor. Sí, no, hombre. La verdad no, y este... Espero que no me odie personalmente. A mí me encantó desde que antes de que cantara. No, no, pero seamos... Y ya cantando más. Seamos profesionales. De gustosa actuación. Sí, pues a mí me dan ganas de ver de vuelta. Con eso te digo todo. Muchas gracias. A la próxima. Llego más bata perrona. ¡Ahora! Bata perrona, dice. Así me va. Más bata perrona. Ándale. Caes muy bien y tienes mucho ángel. Yo te deseo mucha suerte. Ojalá y te vaya bien esta noche. Pasa con tus compañeros. Y vamos a hacer... ¿Puede llamar, por favor, usted que es el dueño de aquí? Y hacer algo porque venga su empleado. Si no vuelve en los próximos dos minutos, le descuento el cheque. Es más, voy a un corte comercial y regreso. Y si para el corte no está aquí, no le voy a pagar el día de hoy. Me siento un poco triste porque se ve que a Pepe Garza le dio el patatús. Pero pues que se... Espero que regrese y más relajado porque aquí están nosotros los participantes que también están aquí para luchar por sus sueños. So, espero que regrese y que sea profesional. Seguimos con Miridiana Sandoval, la princesa de Tierra Caliente. A mí me gusta cantar la música de Tierra Caliente porque representa mis raíces y de donde venemos. Mis papás son de un municipio de Loloapan, en Guerrero, México. Puro Tierra Caliente. Aún estoy en la high school y en el verano trabajo separando tomate y limpiando edificios en Florida State University. Yo quiero seguir en la competencia porque quiero salir adelante en la música y ser un orgullo para mis padres, para mis hermanos, para toda mi familia y representar el Estado de Guerrero. Por eso tengo que seguir y demostrar que tengo talento, mucho talento. Hola. Mi reina, buenas noches. Buenas noches. Qué guapísima te ves esta noche. Gracias. Y sigues con tu sombrero, sombrero Tierra Caliente, calentado, ¿verdad? Claro que sí. Es bonito. Miridiana, yo te quiero pedir una disculpa porque como verás el panel está incompleto, Pepe Garza salió. No sé si te enteraste. Sí, 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 claro. Pues ojalá que mi talento sea suficiente para traer a Pepe Garza, que está atrás a su cía. Oral, ¿tienes talento? Mucho talento. A veces ni lo presumen los hombres que son valientes. Estranco el nuevo corrido de la tierra guerrerense. Los hombres enamorados se mataron frente a frente. Los dos amaron a Laura porque era mujer bonita. Porque desde que la vieron los cautivos su sonrisa y compartían sin saberlo el fuego de sus caricias. ¡Gracias! 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 Muy bien, la verdad, con talentos así, sí regreso. Vamos a sentarnos. Muchas gracias. Pues yo y yo, Fabela, nos quedamos con ganas de saber qué le pasó a los descorridos. ¿Ahorita? ¿Y Laura qué? Sí, Laura, sí está muy buena ese corrido, pero si quieren escuchar la otra parte de la historia, pues, me lo pases en el final. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Esta es increíble! ¡Esta es increíble! Y aparte, tienes mucha suerte porque los primeros tres actos fueron un mugrero. Entonces, cuando pones a comparar, pues, ya sobresale, mi amiga calentana. Vamos con nuestros amigos de Tierra Cali, que están con nosotros el día de hoy. ¡Grandes, esconetes de la música de Tierra Caliente hoy! ¡Bienvenido, mi compa! Gracias, gracias al jurado. Y bueno, pues, la verdad que, mi amor, estamos bien contentos y emocionados. Cantas muy precioso, tienes un talento, una personalidad en el escenario, te mueves muy bien. Y bueno, solamente te recomiendo que busques un tema que te acomode como un romanticón, también, para que nos llegues al corazón bien recio, ¿va? Así que, reaccionamos. Muchas gracias. La familia también está con nosotros. Gaby. Así es, mi querido jurado. Hola, ¿cómo ves que Viviana hizo regresar a don Pepe Garza? No, pues, yo sabía, claro, yo sabía que esta mujer lo iba a hacer traer, porque yo sé lo que traemos. Lo que trae ahí en la sangre también. ¡Bien, bro! ¡Bien, bro! Se salvó, compa, jefe. ¿De qué? ¿De qué? Si no vinía, si no regresaba, no le iba a pagar el tiria. ¡Ándene! Le iba a salir corto de cheque. ¡Bien, cheque, señor! Usted no es dueño aquí ni del sombrero que trae puesto. Ni de su ser. Este aquí de utilería es sombrero. Cuando sale de aquí, nos tiene que entregar. No seas malo con él. No le digas la verdad al público. ¡Qué vergüenza! Mi amor, lo hiciste precioso. Vamos a esperar que te den precioso. Gracias, pasa con tus compañeros. Sombrero, joyabera, tenis. Sabe muy cuera, así para la troba. Ya déjala ir, ya déjala ir. ¿Pero por qué quieres colecta ahí? Porque está haciendo de la pipí. ¿Tú cómo sabes? Siempre sabes, queda de ratito. Así baila, así se baila esa música. Bueno, a mí hasta me dieron ganas. Vámonos más, te parecitan. Tú y yo no sabes. Continuamos con Gina de Caché. Tengo 39 años y vivo aquí en El Paso, Texas. Soy divorciada y tengo tres hijos. Ana, dígale por favor que yo también soy soltero, hipócrita, mentiroso, falso. Casado con dos hijos. Besos, mi amor. Olvídate. Yo estudié la carrera de psicología y me gradué de YouTube. No la ejerzo porque me dedico a algo que yo sé hacer, mi pasión, cantar. Hoy te encuentras perdido, vendiendo tu vida y yo muy contenta. ¿Le gustan los hombres mayores o más chicos? Con que me trate bonito con eso. Pues yo sí la trataría bien. Yo y usted desayunaríamos en el I-Hop. Piénsalo. Pero como yo quiero ser reconocida más allá del Paso, Texas y de sus alrededores, por eso estoy aquí en Tengo Talento, mucho talento. Resulta que ahora nada valgo para ti. Después que cuerpo y alma me he entregado a ti, me dejas y te vas, ya no te importa más. Después que te entregué toda mi vida, mira. Te vas a arrepentir, ya lo verás. Vas a sufrir al comprender un día de tantos. Vas a llorar por mí, yo sé que sí. Vas a vivir el resto así de tus quebrantos. Y entonces no podría ser que yo jamás salgo por ti. Quizás yo ya no esté para decirte, ven a mí. Y calme tu dolor y te disculpe por amor. Que es por lo mismo que tú quieres que me quede hoy sin ti. Muchas gracias. La verdad yo, me tuve que volver a poner de pie, pero esta vez para aplaudirte porque lo hiciste muy bien. Muchas gracias, Pepe, muchas gracias. Yo te iba a decir, Gina, así muy rapidito, que me gusta más esta Gina de esta noche que la anterior. Hubo gran mejoría y te felicito. Muchas gracias, Don Chetón. Lo hice por el vestuario tan apropiado. No, 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 el vestuario no. Gina es bonita con cualquier ropa que se ponga. ¿Verdad? Con cualquier ropa. A ver, a ver, yo estoy aprendiendo aquí. Ajá. Quisiera que se avientara un piropo de esos perrones que se avienta usted aquí. Y perrotote, ¿eh, Don Cheto? Perrote. Ahí está ya. ¿Qué? Ya fue mi piropo nomás, los gestos que hice con mi cara y ya fue, le dije todo. Yo le invito los tacos a Don Cheto. No como tacos yo, no como tacos. Ay, cálmese. Güera, pues dejaste un sabor de boca impresionante. Pepe se puso de pie, Don Cheto está enamorado, este está tontado, mira nomás cómo quedó. Oye, y si me gustan menores. Vamos, ya, ya, ya está bien todo. Pasa con tus compañeros, Güero. Muchas gracias. Nos vemos. Bien padre. Le fue increíble a la güera. Chica, todo muy bonito la güera, ¿eh? Muy bien bonito. Mejoró, pero muy bien harto. Techo, pareces Barbie. Ay, thank you. Así pareces Barbie. Oye, y Ken te encuera. Así te... El Ken me da dinero. Ah. Ahora llega Noel Genao, Motion. Hola, yo soy Motion y vivo aquí en Nueva York. Yo bailo desde hace 10 años. Pero yo antes solo bailaba en mi casa porque era una persona tímida. Hasta que encontré mi máscara y ahora bailo en todas partes. Esta máscara me da power. Así voy a bailar siempre. Voltea para allá, ¿me puedes enseñar tu cara? Ah, ¿cómo hay gente? ¡Ah! Mi máscara y yo vamos a llegar lejos. Noel, bienvenido Noel. Hola, ¿cómo están todos? Sigues estando atrás de la máscara. La única persona que te ha visto tu cara verdaderamente es Ana Bárbara. Sí, sí. Pero te ves bien. Y me dijo ella que estás muy feo. ¡Ah, qué poca! Bueno, puede tener razón. ¿Qué me dijo? No, te lo juro por mí sí. Que por este ponen máscara. ¿Le debe usted algo a alguien? ¿Se anda escondiendo de algún enemigo? ¿Por qué trae máscara? Eso no lo puedo discutir en público. Ay, no me asustes, ¿eh? Te veas cara de buena gente. Siempre estoy sonriendo. Pues vamos a ver qué trae el amigo Noel. ¿Tienes talento? Mucho talento. ¡Vamos a ver qué trae máscara. ¡Gracias! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Gracias! 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 ¿No te vas a decir Dios? ¿Cómo ya? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Pepe! ¡Caray! ¡Órale! ¡Pepe, mi respeto! ¡Denimos $100,000 dólares a Pepe! Recibamos ahora a Juanita Cárdenas, la abuelita sexy. Tengo 48 años, soy de Sonora, México y vivo aquí en Denver, Colorado. A mí me dicen que soy una abuelita sexy porque tengo dos hermosos nietos y me gusta mucho hacer ejercicio para tener una super figura. Haremos de las nubes de su pelo. No fue nada fácil enfrentarme al público, a las cámaras y menos a los jueces. Nunca es tarde para perseguir un sueño, que en tu caso, para alcanzarlo, sí es. Ya está. Cuando mi jastra escuchó el comentario de Pepe, me dijo, el show se llama Tengo Talento, Mucho Talento, no Tengo Talento y Mucho Talento y Soy Joven. ¿Cuál es el hombre más joven que le ha declarado su amor? Uno de 14 años más joven que yo. ¿Y el más viejo? De 15 años más grande que yo. Para estos cuartos de final voy a traer un número súper moderno para impresionar a todos y que ya no me vean como una abuelita, sino como una súper estrella. Y todavía me exiges que olvide tu sonrisa y borre de mi mente todas tus caricias. Me subes hasta el cielo y luego caigo al suelo porque tú te vas cuando más te quería. Te hubieras ido antes porque no te marchaste cuando aún no eras tan indispensable. Me pides que te olvide cuando hiciste todo para enamorarme. ¿A qué estabas jurando sin irme porque diablos te obligaste a amarte y luego te alejaste? Te hubieras ido antes y así ya no tendría estas ganas de rogarte. No digas nada, Pepe, cállate, por favor. Está aquí el compositor porque ya te conozco. No, mejor te hubieras ido antes de esa última nota que sí desafinó mucho. Pues yo no creo que bien hecho, pero no más. Es lo que yo veo. No la veo ganando sus 100 mil dólares. La hizo suya, la verdad, Juanita. Fue una buena noche a mi parecer. Muchas gracias, Don Chico. Señor compositor de tan bella obra. Tan bella canción. Hubo nervios esta noche que hicieron lo suyo. Por tu culpa, ¿qué te anda componiendo esa canción tan difícil? Tan batallosa. Pero yo me estaba enfocando en lo bonito que lo puedes llegar a ser y lo bonito que lo hiciste, las partes que salieron bien. Te quiero felicitar y muchas gracias por haber elegido ese tema. Me siento un raro. Gracias, qué bello. Gracias. Mira, Juanita, eres un ejemplo para todas las mamás que algún día vamos a hacer abuelas vernos como tú, así de guapísimas. Imagínate. Gracias, gracias. Ahí vamos con Gaby, que está con el afortunado esposo, que está con la baba de fuera. Enséñale a Don Cheto, ¿cómo se le dice un poema así romántico a una mujer? De hecho, mi poema es bailarle. Yo le bailo. A ver, a ver. A mañana. A ver, a ver. ¿De qué estilo? A ver, pues muéstrenos. A ver, yo me quito, yo me quito. Qué buena. ¡Opa! ¡Bien, viejo! 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 ¡Qué chulada! ¿Es verdad que te baila a diario o nomás nos está cuenteando para dar? Yo sí, me baila. Y me hace el helicóptero. ¡Ah, qué coño! ¡Mía! ¡CMI, CMI! Hasta ahorita un testigo. A ver, que traigo el helicóptero y sin mi costa. Yo sí, traigo el helicóptero y sin nada, ¿vale? No entendía yo, doña. Mis respetos. Muchísimas gracias. Este aplauso es para ti. Por tener dominado a ti el asunto aquí. Un beso. Dios te lo bendiga. Felicidades y suerte esta noche, mi reina. Gracias. Veo, trate, trate. Mira, mira, lo veo. ¡Ese es el helicóptero, mira! ¡Ese es el helicóptero! ¡Qué chistoso! Sigamos con James Anderson, el rompehielo. Yo soy JD, the Iceman. Yo me dedico a destruir cosas. Lo que vieron antes no fue nada. Do you need a really strong guy to help you out? Yes, please. Osito, ven, hijo, por favor. Aquí, aquí, aquí. Ayúdale, por favor. No, no, sí, estaría buena la pelea del cuero contra los osito. Lo que van a ver hoy es increíble. Si no me pasan, destruyo todo. Come on, come on, here we go. Come on. Hey, 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 hey. Wait a minute. Shh, shh. Oh, my. Come on, make some noise. Here we go, come on. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. Here we go. Check it out. Just like that. There you go. Here we go. Come on, help me out. Let's go. Here we go. Here we go. Come on, here we go. Here we go. Let's do this again. Come on, I can hear you get a lot. Come on, come on. Come on, come on. Come on, come on, come on. Come on, come on. Come on, come on. Come on, come on. Come on, adesso. I feel fantastic, pumped up, pumped up, you know what I mean? Thank you very much. Yeah. I love you too. Yeah. Por si las dudas dicen. Good luck tonight. You're almost there. You're not the last one, but the one that you've come before. Thank you. I want to see you in the next time. See you in the summer. Nos vemos más adelante. Nos vemos más adelante, mi querido Eichmann. Qué forma de hacer desmadre aquí, mira nomás. Ay, a ver su tiradero. Manito, vámonos directo con él, vámonos con confianza. ¿Pero por qué con confianza? Pues ya ves qué rápido, rompe el hielo este güey, vámonos. Ahora llega Pepe Gutiérrez, el hermano perdido. Tengo 28 años y vivo en Hermosillo, Sonora, México. Yo canto desde que tenía 8 años, cuando mis papás me metieron a clases de canto. Y desde entonces decidí que quería ser cantante. Que me intimida cada vez que me acaricia tú y nadie más. Pero mi sorpresa fue que me parezco a Jos Favela. Dos gotas de agua. Le doy mi paz. Yo estudié la licenciatura en música en la Universidad de Sonora. Mi hermano y yo abrimos una escuela que se llama Música y Matemáticas. Y yo doy clases de distintos instrumentos como guitarra, piano, bajo. Vamos a hacer un test. A ver. A ver si es tu hermano mayor o no. ¿Cuántos likes les pones a las mujeres bonitas por día? El hoyo. Los mismos que da porque siempre que le quiero dar ya dice. Jos Favela. Esta es mi profesión y es todo lo que quiero hacer. Hey Jos, carnal, una ayudadita no me caería mal, eh. Es necesario amor, que me concedas un segundo tu atención. Y que sepas que estoy desesperado cuando no vienes, cuando no vienes, amor. Hace ya tiempo que no dices que me amas. Y a ti ese detalle jamás se te pasaba. Por eso quiero que hablemos claro. Que me concedas un segundo tu atención. Hay algo que está empañando nuestras vidas. No es necesario que lo digas. Eso lo siento aquí en la piel. No temas que yo jamás te dejaría. Aunque ya haya sido siempre lo más sagrado que hay en mí. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Tu hermanillo mayor. ¿Sacó la porca al agua, dice don Cheto? Macizo que la sacó mi compa, es artista mi compa. Pepe, me gustó mucho, tienes carisma, transmites, tienes definitivamente muchísimo que dar en el escenario. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenos comentarios. Felicidades. Y aquí estamos a punto de saber quiénes son los tres afortunados que consiguieron los votos para estar en la semifinal. Gracias por favor, que sea más fuerte el aplauso y también para recibir en este escenario a nuestros amigos Miguel y Jorge de Voz de Mando. Gracias, gracias. Y a Humberto de Tierra Cali. Bienvenidos, bravo, bravo, bravo. Un placer que estén con nosotros nuevamente, han estado, son de la casa y queremos saber sus favoritos, por favor. Híjole, bueno, con el respeto de todos, a mí me gustó mucho Pinto Calla, ella es mujer, que orgina. Ah, muy bien, china. A ver, Miguel. Fíjate que yo voté aquí por mi carnal, este, el Ice Breaker. El Ice Breaker. Porque se hace que será muy útil para nuestra comunidad, que no se ve cuando entra el Ice Police. Exactamente. Ice, la Aca. Este es su favorito. La Aca, ¿su favorito o favorito? Claro que sí, no, pues, Viridiana. Ay, ay. Oigan, estamos más que listos para conocer a los primeros tres participantes. Vamos a sacar. Ya queremos conocer al primero. Por favor, Iceman. Gina de Cache. Y Tania Reyes. Uno de ellos tres está en la semifinal. Ya votó el público. Votó nuestro jurado VIP. Y votó nuestro jurado estrella. Han decidido que el primer pase de la noche es para... ¡Gina de Cache! ¡Gina! ¡Gina! ¡Lo conseguiste! ¡Ay, gracias! No, gracias al público. Este es el público. Gracias. Nos vemos la próxima vez. ¿Te esperabas esto? Sí, no. Estaba bien nerviosa porque, la verdad, la competencia está dura. ¡Dura! Pues ya, pasaste felicidades. Oye, Don Cheto me mandó un texto hace ratito. Y me decía, pregúntale si va a venir igual de sexy para la próxima. Tenemos que, Don Cheto. La pasión lo va a meditar, Gina. No, sí, sí, sí. ¡El aplauso para Gina! ¡Vas a sentarte de aquel lado, en lugar de los ganadores! Voy a llamar al segundo grupo de la noche, por favor, al centro del escenario. Juanita Cárdenas. ¡Noel Peano! ¡Venga, tílida! ¡Venga, tílida! ¡Venga, tílida! Y Alberto Sandoval. ¡Venga, tílida! ¡Venga, tílida! Otro grupo complicado. ¡Ay! ¡Ay! ¿Quién va a pasar? ¡Juanita! ¡Juanita! ¿Quién? ¡El siguiente semifinalista! ¡Que se escuche el aplauso para... ¡Juanita Cárdenas! ¡Juanita! ¡Qué emoción! ¡Allá el marido bailándole, por supuesto! Muchas gracias. ¿Por qué esas lagrimitas? Tengo mucha emoción, porque la verdad no pensé qué iba a pasar. Veo que hay muchísimo joven aquí, mucho talento. ¿Usted está joven? Del alma. Estoy joven del alma y quiero agradecer por esta oportunidad. ¡Otro aplauso para Juanita, por favor! ¡Vas a sentarte al lado de Gina! ¡Tenemos dos semifinalistas! ¡Y me queda un grupo más, por favor! ¡Al centro del escenario, Viridiana Sandoval! ¡Viridiana Sandoval! ¡Viridiana Sandoval! ¡Viridiana Sandoval! ¡Tu favorita, Humberto! ¡Tepe Gutiérrez! ¡Tepe Gutiérrez! ¡Carla y Manuel Moreno! ¡Uno solo de ellos está en la semifinal! final los jovencitos jovencitos y talentosos quién va a pasar quién va a hacer el que se llevó la mayor cantidad de votos en este grupo el que consiguió esa posibilidad de estar en la semifinal el que da un paso más por esos 100 mil dólares es viridiana sandoval muchas gracias muchas gracias oye era la favorita de umberto tienes algo que decir a él y a todo el público que se apoyó es un honor que sea la favorita en verdad mucho este grupo y muchas gracias a todos los que votaron por mí que te gustaría decirle a tu papá que te apoya también tanto los quiero mucho y es un son los mejores papás los quiero mucho qué bonito aquí están los tres semifinalistas ven para acá juanita china y viridiana los tres semifinalistas de esta noche gracias gracias tierra cali a todos nuestros invitados bien aquí por supuesto muchas gracias a usted muy buenas noches buenas noches chupitos buenas noches sergio gracias chupo la vida